Buenas tardes Quería grabar este video hoy Bueno, Uruguay juega hoy contra Argentina por las semifinales de fútbol de los Juegos Panamericanos Lima 2019 Estábamos hablando de fútbol masculino, ¿verdad? Antes del partido, quiero hablar de lo que para mí fue una excelente primera fase Venció en el deuda Perú, luego hizo lo suyo con Jamaica En el tercer partido volvió a Honduras En fútbol masculino participaron en los Juegos Panamericanos Para explicar un poco, ¿no? Qué es esto y quiénes jugaron La selección anfitriona, que fue Perú Las tres mejores selecciones del Sudamericano Sub-20, jugado este año Los tres mejores del Campeonato Sub-20 de la CONCACAF 2018 Y un equipo invitado de CONCACAF Participaron en las selecciones Sub-22 con tres jugadores extra de cada una O sea, ese es el límite, ¿verdad? Igual que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Así van a ser En el primer partido contra Perú terminó 2 a 0 a favor de Uruguay Con goles de las figuras del partido Darwin Núñez a los 6 minutos Y Leonardo Fernández a los 35 minutos La asistencia para Leo Fernández fue de Darwin Núñez También, si mal no recuerdo Uruguay jugó con Santiago Mele, Emiliano Ancheta, Emanuel Gularte, Gastón Álvarez, Maximiliano Araujo Que salió al minuto 76 por Sebastián Cáceres Francisco Ginela, Facundo Waller, Joaquín Piquerez, Federico Martínez Que salió al minuto 72 por Martín Barrios Leonardo Fernández Que salió al minuto 86 por Juan Ignacio Ramírez Y Darwin Núñez Recordemos que Bruno Méndez no jugó Porque tuvo que cumplir una sanción Perú jugó con Carlos Cacé, Eduardo Raganal Fuentes, Portales, Huerto Pretel, Oliva, Quevedo, Polar, Montes y Guivin Nada, para explicar un poco quiénes jugaron en el primer partido El segundo partido le ganó 2 a 0 a Jamaica Con los dos goles de Leo Fernández Uno de ellos con asistencia de Darwin Núñez también Creo Este resultado ya clasificado a Uruguay a las semifinales El tercer partido solo determinaría si pasaría Como primero o segundo de grupo Y bueno, el tercer partido goleamos 3 a 0 a Honduras Los dirigidos por Fabián Coito Ex entrenador de las 20 de Uruguay Uruguay empezó el partido con 3 modificaciones Con 6 modificaciones, perdón Respecto al partido contra Jamaica Guardando jugadores para la ya asegurada semifinal, verdad El primero gol fue en contra Que estaba por el defensa que estaba marcando Ramírez El segundo gol lo hizo Ramírez de penal Y el tercer gol llegó gracias al recién ingresado Leo Fernández Así que Uruguay se quedó con el primer lugar del grupo Leo Fernández cerró la primera fase con 4 goles en 3 partidos jugados Y para terminar con la tabla de goleadores Darwin Núñez y Juan Ignacio Ramírez con un gol Entonces las semifinales quedaron así Uruguay-Argentina y México-Honduras O sea que Perú marchó con Jamaica 2 a 0, creo Quien era favorito, verdad Para golear a Jamaica y dejar afuera a Honduras Pero no fue así Para mí el favorito hoy En lo que resta del torneo Pero sobre todo entre Uruguay y Argentina Es Uruguay Por el equipo Y por lo que mostró hasta ahora Pero nunca se puede predecir con mucha exactitud Los partidos contra Argentina Por el componente emocional, claro De momento me llevo La actitud del equipo El desempeño de De bueno, de Mele Que no ha tenido que actuar mucho Méndez Ginela Waller Duñez Y sobre todas las cosas Leo Fernández Un excelente jugador Muy bueno Con gol Pero que juega para el equipo también Nada Espero con ansias el partido Y espero que gane la Celeste Como siempre Muchas gracias